No, me bajó la Kali. Lo lindo es que me bajó en una parecita que no me puede rematar. Así que... Si alguien es tan amable. No, vamos a meterlo. En el pasillo de arriba hay uno, en el Pink 3 La Kali, la Kali, muerta la Kali Está ahí arriba Perdón, Nico Bueno Adua Aduana Contale esto No sé si te ve, está vacío Hay un Mosi justo en la puerta Abrió la puerta principal, salió Directamente en la otra Ay Ay, si tuviera una gran acaba No hay nada Dos en CSTB Tres en CSTB Tres en CSTB Hay una mira Uy, ya sitio, boludo Uy, ya sitio Somos 5, 5 vs 1 5 vs 2 Está la mira en el sitio Sí, sí, bueno Tengo que matar Uff A tu izquierda El otro está Clash, boludo, dale Dale, boludo Planto, al lado de Freeze Dale No, no puedo matar Absolutamente nada Con esta mierda Boludo, basta Ah, me bajó el Mosi Descob molecular A, me bajó, no puedo ver Y se está ¡Oh, Dios mío!